Ya llegó el fin de semana, prendas de marca italiana Voy a pestear con la plebada y nunca me llega sana A veces alcohol, a veces blanca, pero siempre marihuana De Marruecos es el hachi y ella es sudamericana Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a venir toda la tonica, esta tarde no estamos loading Pumete oggi nel tonic Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Voy a romper la discoteca, teca, 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 teca Corja la puerta y se roba el show Me vuelve loco bailando el dembow No es de las calles, but baby, you know Siempre estoy high y ella está en low Vamos pa' encima cambiándote el clima Tu ojo está aquí, tus ojos en China Yo sé que tú no tienes disciplina Si vamos a hacer algo, traje vitamina Como me mira, súper picante como de Argentina Caga de modelo, cuerpo de asesina, divina Tiene 10 cargos encima Va a romper la discoteca, teca, teca, teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a venir toda la tonica, sacando, estamos loading Tu metes a jean en tonic Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca DJ Snake A WP A WP A WP A WP